Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Máquinas y Construcciones. Hoy en nuestro primer bloque, le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el ingeniero Julio Martínez de la empresa Potomarket. Nos encontramos con el ingeniero Julio Martínez, jefe de la División de Maquinarias Viales y para la Construcción del Grupo Reader. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bienvenido. Gracias por venir a visitarnos, ¿verdad? Para nosotros es un placer estar con ustedes y recibirlos acá en nuestra casa. Estuviste preparando una maquinaria, una pala cargadora para poder conocer un poco más de las características y de la fortaleza de esta máquina SDLG. En realidad, SDLG es una marca que es del Grupo Volvo y es una marca que constantemente está introduciendo diferenciales en su máquina en relación a las otras máquinas low-tech que son las de origen chino generalmente. Ahora estamos con la 936L, de nueva generación y queremos justamente mostrar un poco qué es lo que nos diferencia de las máquinas que actualmente hay en el mercado. ¿Cuáles son algunas de las características principales de esta pala cargadora? Como es una máquina que está desarrollada más que nada para la productividad y el recupero rápido del capital de la inversión, entonces estamos presentando una máquina que tiene todo lo que es el desarrollo de productos del Grupo Volvo, ¿verdad? Pero con una tecnología más simple, lo que nos lleva a tener una mayor productividad, un menor consumo de combustible y, como decimos, eso es lo que el cliente busca. Julio, estoy viendo acá estas dos maquinarias, estas dos palas cargadoras, con la cuchara, con diferentes implementos. ¿Por qué? Justamente, estas máquinas están preparadas para distintas actividades, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estén netamente enfocadas a esas actividades, ¿verdad? En este caso tenemos una cuchara con dientes, esta es una cuchara que decimos GP, tiene una capacidad de 1.8 metros cúbicos, ¿verdad? Y al tener los dientes, eso le da una mayor fuerza de penetración y arranque. Así que la máquina esté preparada para entrar en el suelo y romper. Si tenemos una cuchara como aquella, fíjate que tiene un filo en vez de lo que es los dientes. Al tener el filo, la máquina está preparada para una mayor capacidad de levante, ¿verdad? Y de volúmenes. Como te dije, está una máquina de 1.8, la cuchara, aquella también, pero al tener el filo hace que se le ve casi a un 110% lo que es la capacidad de la cuchara. Julio, esta pala cargadora tiene una característica que podría ser utilizado en varios implementos a la vez. ¿Esto tienen acople rápido? Justamente, esta es una máquina con acople rápido. Si usted fijá, tiene de este lado, podemos ver que tiene tres ductos hidráulicos y uno del otro lado. Los dos más finos se utilizan para el acople rápido, para lo que es el enganche. Entonces, el operador lo realiza toda la actividad directamente desde la cabina, sin bajarse ni sin ningún problema. O sea, una sola persona puede realizar el trabajo. Una sola persona realiza el trabajo. Los otros dos ductos de mayor diámetro, ¿verdad? Son para, justamente en caso de que tenga un implemento como una garra para troncos o demás, ahí tienen los circuitos hidráulicos positivos y negativos. Entonces, con uno abre la garra y con otro cierra. Ingeniero, los puntos de engrase me llaman muchísimo la atención, que están todos a mano. Como en una máquina con ADN de Volvo, se desarrollaron los puntos de engrase al alcance del operador. Si vos te fijás, todos los puntos de engrase están al alcance de la mano. Eso quiere decir que no es necesaria una tarea exhaustiva por parte de la gente encargada del cuidado de la máquina para realizar el engrase. Tampoco hay ninguna excusa. O sea, si tenés a la mano, ¿por qué no lo haces el engrase? Es algo obligatorio y es diferenciar para lo que es el cuidado de la máquina. Si vos te fijás en lo que son las luces de la máquina también, ahora tenemos que esto es todo un cuerpo rígido que está preparado para absorber impactos. También la luz tiene una rejilla, el faro es halógeno para mayor luminosidad, y la luz tiene una rejilla que la está protegiendo contra impactos de ramas, piedras y otros cuerpos. Esta máquina tiene el ADN de Volvo. ¿Por qué? Ese DLG es una marca que fue adquirida por Volvo ya en los años pasados, ¿verdad? Y a partir de ahí, Volvo empezó a desarrollar todo lo que son los productos, meter un poco, no tanto la tecnología en sí, sino más que nada lo que es los puntos de desarrollo del equipo. Todo lo que sea al cuidado del equipo, a la productividad del equipo y más que nada al cuidado del operador. Que eso es algo muy importante que bueno. Entonces, todo el diseño de la máquina, todo el diseño del producto, tanto en lo que es estético, del exterior, ¿verdad? O lo que es el interior, ¿verdad? El powertrain que nosotros decimos que es el motor diferencial, la transmisión. Están todos hechos y desarrollados bajo los preceptos de Volvo. Vamos a hablar un poco del brazo Z. Esta máquina viene con brazo Z. El brazo Z es un brazo que le da bastante potencia de arranque al equipo, ¿verdad? Entonces, la máquina está preparada para trabajar con fuerza, sin que eso disminuya la productividad del equipo o aumente lo que es el consumo de combustible, ¿verdad? Esta máquina también, estamos hablando de una máquina que tiene mucha fuerza, viene equipada con un sensor de estabilidad que automáticamente va corrigiendo cualquier fluctuación que pueda tener la máquina durante el transporte. Si vos te fijás lo que es el cuerpo por el que está compuesto el brazo Z, te vas a dar cuenta que las piezas del brazo son bastante gruesas, ¿verdad? Esto, si uno compara directamente con lo que son las otras marcas en el mercado, va a ver que hay una diferencia en lo que es la robustez del equipo. Esto hace que el equipo sea mucho más duradero, tenga mayores prestaciones y aparte de eso, habla de que el equipo está preparado para todo tipo de trabajo. Bueno, uno de los puntos importantes es la escalera, que es una escalera que tiene la base, el apoyo de goma, ¿verdad? Sí, eso hace que la escalera no se rompa ni se deforme permanentemente ante un impacto. Al ser de goma, al haber un impacto, se deforma, pero luego vuelve a su posición inicial. Entonces no hay necesidad de sustituir ni cambiar, es algo que dura mucho más y es algo que todas las marcas premium del mercado lo están haciendo. Aquí también vemos que la máquina tiene el reservorio hidráulico de los frenos. ¿Por qué es importante que esté aquí el reservorio hidráulico de los frenos? Porque generalmente eso es algo que va un poco más hacia la parte delantera del equipo, pero al realizar labores muy pesadas se golpea y al golpearse un reservorio hidráulico nosotros sabemos que hay pérdida de aceite, hay pérdida de presión y son cosas que van dañando a la máquina. Realmente está muy bien protegido. Muy bien protegido en donde está. ¿Los tres puntos de apoyo más importantes para un operador? Los tres puntos de apoyo es algo que está presente en cualquier parte del equipo. Como usted fija, aquí en el acceso a la cabina tenemos tres puntos de apoyo que permanentemente se tiene que mantener, así como también hay hacia la parte trasera en caso de que el operador tenga necesidad de subir encima de la máquina para alguna intervención. Acá tenemos lo que es el acceso para las cargas de combustible y uno tiene ahí los visores en los cuales puede controlar el nivel de combustible que tiene el equipo. El acceso a lo que es la parte de batería es bastante simple y uno puede encontrar acá lo que es el switch de encendido o apagado del equipo. ¿Eso es recomendable una vez que el operador deje de trabajar que apague el switch? Claro, es recomendable que cuando se deje de trabajar se apague el switch. Así mismo si la máquina va a pasar un tiempo estacionado, el switch debe estar apagado para evitar que la batería se desgaste y disminuya su vida útil. ¿Esta pala cargadora LG 936L es la que vino el año pasado? Es un modelo que Motor Market lo está trayendo desde hace varios años, de hecho que es uno de los productos que más se vende en el mercado. Sin embargo, esta es la nueva generación, entonces está introduciendo todas estas diferenciales que estamos mostrando en relación a los modelos de años anteriores.